¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Tardes creo que es? Sí, buenas tardes. Acá estamos como prometimos en el PENSE, ¿no? En nuestra secuencia de Pasión por los Gallos. En la segunda edición con una entrevista con el señor Roberto Juan. Lo encontramos en su galpón. Vamos, síguenos. Vamos a iniciar una entrevista con el señor. Hacemos unas preguntas como hicimos el día de ayer, como el señor Enrique regalaba, ¿no? ¿Qué es el señor? ¿Qué ruego? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos viendo. El maestro está haciendo el corral de su cuello, o sea, ahorita, dejar un poco mientras que a traer a su casa. Creo que son gallos para cancha estos, creo. Como les podrían decir, si se escucha bien o se escucha muy bajo la voz, los que están en vivo, si podrían ayudarnos, por favor, no se cuidan. Vamos a esperar un ratito, mientras más se conectan, mejor para escuchar todos la entrevista en vivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Saludos, amigos, mi Javier Vargas. Gracias. 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 Saludos. 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 Para los amigos de Bolivia. Saludos para Fran Chávez. Saludos amigos. Saludos. 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 Hay un momento a comenzar la entrevista. Hay un momento a comenzar. 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 La cosa es tener una buena base. Yo tuve la suerte de tener a mi padre que me enseñó esto. Y yo sigo los conocimientos de él y de todas las personas que han estado a mi alrededor. Yo siempre me he juntado con gente mayor, con gente cruzada. Yo sé que todo es parte de la enseñanza que recibo. Yo estoy acá de paso también. Tengo que a alguien le tengo que enseñar lo que sé. Para que de alguna forma lo lleve a su alpón y le sirva. Y pueda también preencar en gallos. Puede tener un nombre en gallos. En gallos tú sabes que todo no es ganar. Es criar, es sacar buenos animales. Y cuando entregas un gallo o una gallina a alguien que esté empezando, pues tiene que hacer lo mejor. Para que este muchacho pueda hacer su línea, pueda hacer su base. Y se quede con nosotros para que pueda crecer la prisión. Que es lo que estamos buscando nosotros. Porque tenemos un poquito más de año en el trato. Ha tratado preservar, ¿no? El gallo navajero. No, es que es la tarea de nosotros. Ahora último, pues, ha habido una corriente de gallos americanos, ¿no? Entonces todo el mundo se ha empequeñecido en gallos, ¿no? Han buscado otro tipo de pleito, ¿no? Ya no es el gallo antiguo, pues, el gallo caramba que nos soltaba a la cancha y tenía presencia. Y entraba como un toro a matar. Ya no hay eso, ya. O sea, muy pocos galpones tienen eso porque no han visto. No han tenido la suerte de nacer en la época que yo sí estuve, ¿no? Entonces, yo trato de conservar eso. Cuando vienen aquí, siempre pregunto cuál es su base, qué tienen, qué aspiran, ¿no? No, entonces, algunos me dicen, no, yo quiero mejorar. Yo siempre digo, lo malo nunca se mejora. Hay que crear bueno. Y hay que darle las condiciones al animal para que también se desarrolle. Tú puedes tener muy buenos, pero si tú no tienes el conocimiento, pues, todo lo vas a votar por la bordo, ¿no? Darle buena alimentación al gallo, a la gallina. Eso te asegura que la gallina y el gallo a la hora de la procuración van a poder transmitir, van a poder votar. O sea, un buen huevo te da un buen embrión, un buen embrión sale un buen pollo, y de ese buen pollo, pues, va a salir un gran gallo. Pero si en una de esas etapas tú cometes un error, es bien difícil que el animal, pues, pueda emplearse al 100% en la cancha, por más bueno que sea el papá y la mamá. Tú tienes que cuidar los huevos, cuidar a la gallina y cuidar al gallo. Que los dos estén en su mejor momento para que a la hora que tú hagas la camada, pues, salga lo que tú estás pensando. Porque eso es también. Claro, parte de la crianza y... ¿Y usted, maestro, en qué, a qué edad se comenzó desde... No, yo crecí en gallo, yo nací en gallo. Yo cuando ya nací, mi papá ya era famoso en esto. Y yo me acostumbré a que lo aplaudan a mi padre, de que vaya a un coliseo y la gente se pare y lo aplauda, ¿no? Y andaba, pues, con gente de la Caraña de Graña, de... De... De Stoll, ¿no? De Don Jaime, ¿no? De... De... De Otero, de todos, de Fito Matelini, de toda esa gente que, de alguna manera, pues, contribuyó en que... En que a mí me guste esto, ¿no? O sea, siempre... La persona que le inculcó fue su padre, ¿no? Claro. El que con la televisión. Claro, el que me metió en esto fue mi papá. Y a mí desde muy chico me gustó esto. Mi castigo era... Si yo sacaba malas notas, no iba a los gallos. Y me temía que sacar... Yo nunca repetía el año, yo nunca saqué un curso por los gallos. Terminaba yo el colegio a las 2 de la tarde y sin almorzar yo me venía al Galpón a dar agua, a dar de comer, solo. Desde los 12 años. Y me traía a todos mis hermanos. De la anana, a dar de comer, a dar agua, terminábamos a las 6 o 7 de la noche. A esa hora nos íbamos a ver a esa vecina y almorzar. Yo estaba allá, pues, en cuarto, quinto y secundario, cuando me empecé a encargarte el galpón de mi papá. Sí, pero, o sea, usted le criaba los gallos de sus padres, ¿no? Claro, yo le criaba todo el día con él. En todo caso, ¿cuáles fueron sus primeros animales, su primer gallo que usted dijo, ya no, este es mío y desde aquí inicio? Lo que pasa es que hace como 10 años ya yo dije me voy a independizar, ¿no? Ya quiero ser yo también, ¿no? Entonces ya tenía yo el conocimiento, yo trabajaba también y le compraba lo que yo ya había hecho dentro del galpón de mi papá. Porque yo ya venía trabajando a mi papá muchos años. Mi papá trabajaba y yo me encargaba del galpón. Entonces, que los animales que yo hice, de los cruces que yo hice dentro del criadero de mi papá, porque eran gallos de mi papá. Ya habían, pues, dos o tres generaciones hechas por mí, entonces eso yo le compré a mi papá. Eso yo le compré, en algunos casos mi papá me los dio también. ¿Cuáles fueron los que eligió en comprarle? Bueno, había un hijo de chino chico, que era el padrito, que yo le tenía mucha fe. ¿Cómo se llamaba ese galo? El padrito, se llama. Padrito. Sí, era un hijo de chino chico, una bambina, es decir, ese, después el César, que era un hombre, una bambina, que yo lo había hecho, que era un gallo tinto, que por ahí vas a ver algunos pintos que son de esa misma sangre, ¿no? Esos son los dos gallos que yo le pedí en el otro. Y después gallinas. Chino chico marca bastante, ¿no? En el tema de gallos navajas. Sí, lo que pasa es que ese fue un criadero, un criador antiguo, ¿no? Que es uno de los predecesores de la cría canacana. A él, con abrambón, con orestes, son los que hicieron famoso a cañetas. Entonces, mi papá, un día fuimos a donde Abrán a jugar, bueno, ya había fallecido, estaba Dani, y a mí me gustó una gran gallina, una gallina, ¿eh? Y Dani me dijo, usted la presto, y yo me la trajo. Y mi papá, no le gustaba, así nomás, era un animal de afuera. Pero a mí me había gustado la gallina, así que la llevamos al galpón y le pusimos dentarrón, un imbrín a la mil y salió un gallo que se llamaba chino chico. Que descendía de seguro los animales de Abrán y el chino chico antiguo, ¿no? Pero ese gallo, pues, jugó extraordinario, no de nuestras manos, sino de nuestras manos, de nuestro hermano, de nuestro hermano, de nuestro hermano, ¿no? Él y Zarató, así que eran dos hermanos. Y después, le volví a pedir la gallina a Dani, y ya salió, pues, el chino chico de acá, el que se quedó con nosotros, el que fue acá, ahí, después de acá, ¿no? Y que votó muy bueno, ¿no? Tranquilo, acá la... No, el carro nomás, ¿no? No, 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 acá no pasó nada, acá es tranquilo. Mire, voy a hacer otra pregunta, porque estamos en los gallos, ¿no? Eh, este... ¿Qué, qué tomaste usted? Dijo, no, escucha, esta cama es la que no... Es que esa es una cosa de todos los años. Todos los años tú querés sacar al mejor gallo. Sí, sí, sí. Esa es una... Esa es una cosa que puedo decir. Esa es la esperanza de todo gallo. Para todos, a todos los que le preguntan, que están metidos en gallo, te van a decir, este es mi mejor año, ¿no? Porque se supone que todos los años esté mejor, cada vez sacas más, cada vez sacas mejor, y ya sacas, pues, el gallo que te gustó, o que jugó bien, con la hermana del gallo que jugó, entonces, y dices, esto va a salir. Y esa es la esperanza de todos, hasta que toque. Todos estos pollos de juguetes, ¿no? Todavía no he topado. Son la galería de acá, son los que me gustan, ¿no? Pues, tantas ruidas. Hoy estoy esperando verlos topar, todavía dentro de dos pisos. Porque a mí no me gusta topar el pollo muy, muy... de muy corta edad, no se le ve. A mí me gusta topar un pollo de 10 meses, 11 meses, que ahí sí lo ves con poder, con temperamento. Si no puedes topar un pollo de todavía, si no puedes topar un pollo de nuevo, por más grande que esté, ¿no? Hay muchos que dicen, no, vamos a topar, le enseñan una gallina, para que arme, y a mí no me gusta eso. El pollo te pide topar. Así como este, están en la puerta, ¿no? Están buscando ya que salirse, eso es lo que me gusta a mí del pollo, el temperamento del animal. Claro. ¿No? Cuando el aire está así, está para topar. ¿Qué línea lleva? Este es hijo de una última gallina que mi papá me regaló antes de que mi papá pueda fallecer el año pasado. La gallina ya me votó bien, me votó un hijo que jugué este año, muy bueno, en Nazca. ¿Usted lleva línea de graña? Claro, acá hay línea de graña, porque a la muerte de graña nosotros tomamos por algunos amigos que habían recibido la cría de graña, animales que eran padríos de él, gallinas de él, entonces se introdujo. Gamil era un hijo de un gran gallo de Peter, que era producto de dos animales de graña, que el tío, la heredera, se metió en la coña de la tigra y se salió Gamil. Y vino la 468, entonces los animales llegaron acá, por eso es que mis gallos tienen parche y tienen buena cola, porque tienen el puntazo de graña. Se dice que Fernando Oreña tuvo gallos muy hermosos, como dicen, pero le faltaba nivel de pelea. Lo que pasa es que Fernando Eda es una persona que le gustaba mucho el color y seleccionaba por color. A los dorados. Los blancos y los giros los regalaba y los ajisecos los mataba y se quedaba con los dorados. Entonces él toda la vida jugó gallos muy bonitos, él era de las personas que le gustaba que sin jugar el gallo la gente se lo aplauda solamente por la presencia del gallo. No era competitivo en la época que jugaba él en Camacho, en la época que él jugaba la jugada de 7-4 contra los cañetanos, no era competitivo. Pero él mismo se dio cuenta que a sus animales le faltaba algo. Entonces recurrió a Cañete y compró los animales de chico a la muerte de él y pues revolucionó su cría. Antes de morir estaba muy cerca a ser casi perfecto. Él había metido sangre de mi papá que mi papá le había dado por intermedio de fito y metió pues estas gallinas de chico y salieron pues sus grandes gallos. Todos hijos de las gallinas estas, media sangre de su dorado. ¿Usted tiene grabado un listado de los padrillos, las madrillas? Ah, sí, bueno, lo que pasa es que a la muerte de Graña el que agarra el cuaderno es fito. Entonces fito pues no sabía traducir el cuaderno porque el cuaderno estaba lleno de jeroglíficos. Entonces me lo entregaron a mi hermano que estaba muchacho, tendría 16, 17 años y recibí los cuadernos de mi letra y todos eran con jeroglíficos, con cosas muy este... que solamente él entendía. Entonces me demoré bastante tiempo en desfisrar esto. Entonces yo traduje ese cuaderno a uno limpio, lo entregué a fito. El otro se lo entregué a don Carlos también porque don Carlos a mí era flores, a mí me gustaba esa cría para que puedan comprar los animales, para que se puedan quedar con los animales que a San Fernando le gustaban. Claro. ¿Y usted qué? Y los que gustaban a mí, para yo por los caer. ¿Qué línea era flores? Yo sabía. ¿Usted tuvo de Fernando? El tigre. ¿El tigre? Claro. El tigre era su línea base. Entonces, donde Kecklin llegó el tigrillo, y el tigre, el papá del blanco, y el blanco era el papá de Gamil. Después vino el esterecito que tenía del esterezo, que era tigre con chotán, con una vaina de la satanasa, que le dijeron. Esas líneas vinieron acá dentro. Vino una hija de Chijote. Pero ya esas líneas están con lo de Chinochica. Ya todo eso se juntó con la línea de mi padre, con la línea de Chico, que se venía trabajando por años, con la línea de Marco León Velarde, que tuvo la gentileza de darnos el malayo, con los españoles que trajo Kecklin, porque trajo uno de los españoles de Álvaro Domec, que también hay acá. No todos los adultos de Bambino vienen de ese español. Y eso se ha trabajado, pues. Estoy hablando de chuches de hace 35, 40 años. Fácil. ¿No? Todo eso está plasmado en estos animales. Todos tienen un peli, todos tienen abuelos, bisabuelos, tacarabuelos. Todos están en mi cuaderno o en mi cabeza. Y de acuerdo a su performance en arena o en la cancha, ya van a cría. Y las hembras también. Las hermanas de los gallos que ganan más son las que se quedan conmigo. Y la selección acá es brutal. Desde chicos estoy seleccionando pollos. En una camada tiene que ser todo parejo. El que se queda, ese lo mata. Acá yo no uso antibióticos. A mí no me gusta usar antibióticos porque el antibiótico mal logra el hígado del animal y después se convierte en un animal dependiente del antibiótico. Se para enfermando. Acá ya a mí no me da moquillo, no me da coriza, no me da nada. ¿No? Hace casi 7 años yo decidí no usar antibióticos solamente seleccionar animales sanos. Entonces, si tu gallo, tacría o tu gallina se ha enfermado alguna vez, yo no lo uso. Lo nato. Me lo como. ¿No? Eso no sirve. Ni lo vendo, ni lo presto, nada, porque yo sé que le voy a transmitir eso a la persona. Claro. Entonces me quedo como animales sanos. Entonces, eso me ha dado la ventaja de que yo ya no use antibióticos. Yo no compro. Antes era pues ácido pues a la ciclozón, a la caidela, a la pailocina. Puta, se enfermaba cada rato y paraba curando. Ya no curo yo. Sin ver el que se enferma, lo mato. Y ahí se terminó el problema. Usted tiene bastante impregnado en su línea los ingleses, ¿no? Sí. Por la sangre de graña que también tenía de inglés y por unos giros que mi padre recibió de parte de un muchacho que compró un giro mexicano. Que este señor Díaz criaba bastante inglés. Entonces, esos llegaron al criadero, ¿no? Hace un tiempo más o menos ocho años creo que siete años que usted criaba más arriba. Tenía un asil media sangre. Ah, sí. Un criato negro. Sí, ese gallo se llamaba Delirio. Y el gallo de verdad se trajo al alcance y trabajó con la mejor gallina. Aquí me dio muy bueno, pero ese gallo explotó más en manos de los amigos Montes de Acarí. Yo le vendí a ese gallo y para siempre ha ido muy bien. Él le ha campeonado en Cañete, siempre estén a finales de Cañete. Por ese gallo me conocen bastante gente del sur, bastante gente del sur ha venido a comprar de él también Marino. Yo le di a otro cañetano un hermano de él y también le ha votado bien. Y hace poco un nieto de ese gallo lo ha comprado para su plantel de reproductores, Don Roberto Puga, me llamó, le conté la historia del gallo y como lo sigue a estos amigos nazqueños, le ha comprado uno de los gallos que jugó en la semifinal de Cañete. Pero ese gallo necesitaba asil y... Era un asil puro que yo traje aquí. Ah, sí, puro. El asil puro se le puso la hermana de Bárbaro y nació de vida y su hermana. Son esos los gallos que votaron bien. Acá hay descendientes también. Sí, creo, porque usted en ese momento me comentó que uno tenía acá y otro lo tenía un amigo o algo así. Sí, exactamente. Sí, ¿no? Sí, sí, algo recuerdo. No, sí, era bien bonito ese delito. Sí, era un gallo negro, negro era, ¿no? Eran tres hermanos y de pollos dos se odiaban y una vez se escapó delirio y no se pateó ni con el del costal ni con el demás salían ni con el delante. Fue a buscar al hermano y lo mató al hermano y él se quedó sin pico. Entonces, ya yo lo usé padre y yo tenía que se enteraba una temporada no más al gallo y vinieron a estos amigos de Acarí este señor Monttru ¿no? Y, y, y compraron el, compraron el gallo y me pidieron un padrillo y yo se los recono. Les gustó y para qué les ha votado muy bueno. Y eso es una satisfacción para mí. Me sigo jugando bien de esa línea y entonces uno está contento porque cuando uno crea que me ha resultado en otro lado pues que te llame Don Roberto o Juga y te diga que le ha gustado es con mayor razón uno se siente más contento. Ya. ¿Usted cómo, cómo selecciona un padrillo o un, o sea, un gallo para qué es un gallo para padrillo, depende de la línea que tenga el animal, depende del temperamento que tenga el animal, depende también de que los hermanos sean buenos porque si en una camada tú tienes tres hermanos, uno es el extraordinario y los otros dos hermanos son buenos, que no puede ser un gallo padrillo, porque, porque él también te va a votar igual, el extraordinario y los hermanos tienen que ser muy buenos para más, el papá muy bueno, la mamá de la hermana de un bestia, entonces ya ahí ya tienes una cosa lo otro es el comportamiento en su casillo, me gusta que un gallo esté así con este temperamento, que esté así, que esté parado, que esté adelante, que tenga con los ojos vivaces, que sea sano, que sea comedor, esas son cosas que influyen bastante, un gallo que no come mucho, que te escoge la comida, que juega con el agua, un gallo problema y ese gallo nunca va a ser un gran comentario, nunca te va a poder transmitir eso que tú quieres, lo otro es ya toparlo y mirar qué cualidades tiene, entonces nunca vas a decir este es el gallo perfecto, como siempre te dije, siempre hay que crearle un defecto al gallo, así sea extraordinario para que tú sigas mejorando, ese va a ser tu techo, ahí te vas a sacar, entonces ya hay que ver de qué adolece para con la gallina tratar de buscar la perfección, que es bien complicado, ¿no? 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 en las hembras, ¿no? no vas a sacarle o le sacas todas las hembras que es más difícil todavía que el gallo porque tú al gallo lo puedes topar, pero a las hembras, las hembras se tienes que regir tú por los papás y por la mamá de la gallina, por la línea de la gallina, indudablemente yo a todas no les saco, yo saco mayormente 300 pollos al año 250 pollos al año y yo me quedo siempre con 15 hembras de las 80 o 90 que hay, el resto se las llevan todas, ¿no? yo me quedo con las más grandes, con las más fuertes, con las que me gustan desde el principio y a veces las veo topar sueltas, entonces ya las marco, ya, y esas pollas ya las separo, ya esas pollas se van a otro lado y tienen otra que me gustan otro cuidado, ¿eh? y ya pues crecen más, claro, mejor, crecen mejor, siempre seleccionas y ya después la vas mirando y vas diciendo pues esta me gusta más, esta menos, vas viendo todo su desarrollo, toda la etapa de polla y toda la etapa ya de polla gallina, si se desarrolló bien, es comedora, ¿no? porque la gallina tiene que ser comedora, tiene género, entonces ya pues le sacas ya a la gallina, dependiendo también del tope de los hermanos, ¿no? o en otros casos ya que jueguen los hermanos porque yo no saco gallinas muy nuevas, ¿no? yo le saco a una gallina cuando ya el hermano ya jugó, ¿no? el tope en cancha es el borrador de lo que el gallo va a ser en la arena, en la arena con una gaza ahí tú vas a ver la bravura, vas a ver lo que tiene el centro, ¿no? en el tope pues a veces pues se equivoca en el primero y recién en la segunda mete la pata pero con navaja ya está muerto, ya está muerto, si le sacas a la hermana pues vas a tener problemas, entonces yo busco que la gallina tenga por los hermanos, uno o dos hermanos jugados para mirar el plantel, entonces de ahí ya pasan al plantel de gallinas seleccionadas regalos yo manejo más o menos 50 gallinas a la ¿de dónde maneja los nombres? ¿cómo le salen los nombres? esto es de mi papá a mi papá le gustaba poner nombres no dormía buscando un nombre tenía siempre un papelito en su bolsillo se acordaba un número lo apuntaba y lo ponía en su bolsillo y así andaba y a la hora que pedía un pollón de acuerdo al temperamento de acuerdo al gallo le ponía un nombre a mí siempre me va a gustar poner nombres que nadie pone más bien a veces me llaman dice Roberto dame nombres ¿no? para ponerle a mis gallos porque de verdad hay algunos que le ponen unos nombres que dejan mucho que se hacen y parecen chistes ¿no? y para mí esto no es un chiste esto es muy serio yo cuando amarro cuando gareo yo casi no conozco a nadie yo no hablo con nadie estoy concentrado en lo que estoy haciendo máximo escucho al dueño del gallo cuando el gallo de algún amigo ¿no? para que me pueda dirigir al otro lado de la tabla la estaba creo careando y amarrando a Enrique que regalaba ¿no? ah sí bueno a Kike que regalaba a Rubén Palsa ¿no? a un señor Choi a un señor al Tolke a mi papá ¿no? entonces yo le amarro a gente que son muy ayudados a mi papá él le amarraba bueno le careaba a Carlos Flores ¿no? le ha amarrado también a Peter que es cuando estaba muchacho y a mi papá toda la vida le amarraba a mi papá ¿no? porque tú sabes que en esto pues se juega mucho entonces yo decía a mi papá porque a mi papá le han careado grandes careadores y ellos lo aprendían paloma bracamontes esos son los que le carearon a mi papá joya ¿no? de alguna manera yo veía como careaban y ahí me gustaba eso y como tengo yo el temperamento para carear me gusta me gusta más carear que amarrar yo me gusta jugar plata yo si no juego un mango yo no apuesto nunca apuesto porque estaría preocupado por la plata y me concentraría yo no apuesto mis amigos son los que apuestan yo no yo me dedico a carear y a estar tranquilo y tratar de ayudar al gallo en la pelea ¿tocas cada vez que va a la cancha se pone un poco barriaco como se dice o no o es tranquilo tranquilo yo no estoy lo único que es fumo cigarro que da miedo y estoy concentrado en hacer bien mi papel porque un gallo para que gane también tiene que estar rodeado de cosas buenas ¿no? un gallo bueno no es solamente él que hace la cosa tiene que tener un buen amarrador un buen preparador un buen cuidador un buen soltador o sea todas esas cosas todas las sumatorias y esas cosas hacen de que el animal haga pues una buena performancia en la cancha ¿de qué te vale que nunca hay escalonario si lo va a amarrar un payaso o lo va a carear uno que no sabe ¿no? entonces a veces yo soy juez y yo veo las navajas y amarran peces ¿no? o carean mal ¿no? y dicen no yo estoy aprendiendo también porque la aprenden la chaca la aprende pues es un campeonato chico no es un calico yo antes usted podría ir frente de los de los que están en vivo si podría un día darme una técnica de amarre y ahí ya sabemos ustedes me dicen y filmamos un amarrado en vivo porque es lo más sencillo del mundo ahí lo estamos programando la cosa es tener una buena zapatilla ¿no? porque la zapatilla es la base de una buena calzada ¿no? y después usar las navajas idóneas ¿no? ¿no? es una navaja que tenga buen silo ¿no? ahora la última me están usando las navajas mexicanas porque están muy a la vanguardia de las nacionales ¿no? el acero que usan ellos es muy superior el silo porque salen esas navajas no son como las navajas de acá entonces todo eso también ayuda al gallo claro usted en su alimentación ¿cómo hace? ¿desde pollo hasta qué pollón? cuando nace el ave cuando nace yo le doy a bemicina los primeros 30 días a bemicina sí yo le doy en una semana a 15 años le doy 30 días después de 30 días ya le cambio de alimento ya le doy un alimento que yo mismo preparo que está en base a maíz soya ¿no? y vitaminas que yo mismo mezclo ¿no? y se los doy desde la época ¿no? que tienen dos meses y van a estar sueltos hasta los seis meses seis meses yo los tengo que encerrar porque estos no son como cualquiera otra vez estos se matan si yo me demoro seis meses y una semana voy a encontrar un muerto diario y no y este hay otro otro alimento que es la viestartina es lo mismo que mira todos los alimentos tienen la misma función es de acuerdo al boicil hay gente que usa criador hay gente que usa pico y navaja hay gente todos esos alimentos son conorciados antes eso no existía en la época de mi padre era maíz purina porque y el purina de lo que daban los pollos en coles no había alimentos para gallos no había nada de esas cosas y alfalfa antes la la este la quinoa era baratísima ¿no? yo me acuerdo que yo me compraba con diez soles cinco quino y preparaba para los pollos o sea le daba la quinoa con cochato con la purina y eso ya lo que daba y después es especial mía ahora la quinoa está carísima ¿no? entonces ya es inalcanzable para mí al menos ¿no? ¿le daba ahora usted le daba alfalfa así ¿no? alfalfa yo le daba maíz trigo el alimento balanceado y el maíz y su agua limpia todos los días con vitaminas ¿no? esa es la misma cuestión que es y todos los días a la misma hora todos los días y es a las doce a las doce del día no puede un gallo comer a las diez después al otro día a las doce después al otro día a las cuatro o cuando te acuerdes y después que acabe se recoge todo porque si tú no recoges el alimento al otro día el animal no va a comer y una sola vez al día yo doy de comer primero el maíz después del maíz le doy recojo y le doy el alimento y después del alimento le doy el alfalfa y después se queda vacío solamente con su agua y al otro día lo mismo ¿no? y yo no cambio los alimentos ni nada de esas cosas ¿no? ¿esto cuando saca sus camadas ¿qué prefiere? ¿la incubadora? yo hace años que uso incubación artificial yo no uso gallinas porque estas gallinas son demasiado grandes son muy torpes de echarse se echan pero sale un pollo por camada dos, tres pollo tendría que sacar cuántas camadas para llegar a 200 pollo entonces yo lo que hago es meter un gallo con las gallinas le recojo los huevos y todos los huevos que se juntan durante la semana los llevo a incubar ¿no? y en los 21 días me los entrega ¿no? me los llevo a mi departamento están en mi casa conmigo casi un mes y medio y al mes y medio ya los traigo acá cuando yo estén más fuertes ¿no? y ya después eso y después ya pasan a los corrales hasta llegar a su a su etapa de pollo para poder encerrar usted como ¿cómo realiza la preparación para un gallo de para cancha y para preparar para cancha depende del temperamento hay animales que necesitan bastante trabajo ¿no? que son los gallos grandes los gallos lentos pero cuando tú ves un pollo o un gallo que está con ese temperamento rascando caminando ya está puesto en pata lo único que hay que hacer es conservar ese estado para que el animal pueda lucirse tú cuando topas un pollo de la gran pepa tú no lo has tocado no lo has preparado hay muchos que me preguntan Roberto ¿por qué los gallos son tan buenos y después cuando juegan juegan mal porque le han cagado en la preparación lo han roto no están en preparar creen que sacar a preparar un gallo es sacarlo a coger y no es corretear es pasear el gallo es volcarlo caminarlo más que todo hacerlo a la mano porque el gallo que no está hecho a la mano no se va a dejar callar va a estar bravo va a estar huraño y no te va a hacer caso a la hora que tú lo carees hay que meterle la mano o al menos manejable a la mano del que va va a carear sacarlo a los revolcaderos para que para que puedan cascar y llevarlo a la cancha bañarlo una vez por semana cuidar la pluma el gallo yo uso champú una vez por semana revuelco casi todas las semanas no es que es sol creo todos los días sale el sol no también hace frío acá pero es que el clima de acá de Manchay es bueno es mucho menos es seco entonces acá hay una posibilidad de que se te enfermen los animales y lo otro hay que estar fumigando hay que estarle metiendo bandolino lejilla al piso para que no haya virus no hayan bacterias que eso afecte en el crecimiento y el desarrollo del ave ya te he dicho que el animal tiene que estar sano pero para que esté sano bueno hay que cuidar también el ambiente hay que ponerse en sitios abrigados con techo que no les caiga la lluvia entonces el animal pues se va a poder desarrollar ¿Usted a qué edad considera que ya está lista una gallina para para le meter un huevo no? mira una gallina pone a los nueve meses pero no es aconsejable sacarle pues a los nueve meses porque recién está en formación su aparato reproductor entonces los huevos a veces son más pequeños no está fuerte todavía la gallina entonces yo pienso que a los quince meses ya la gallina la hembra ya está completamente formada y es cuando ya uno le puede tratar ¿no? ya viste a la hermana o topar o jugar entonces ya tienes una idea mucho más clara de lo que te va a aportar esa gallina y qué es lo que le falta a ella para complementarle con el gallo ¿no? porque los gallos es un complemento ¿no? tú tienes que buscar en la gallina o en el gallo lo que le falta a la gallina y viceversa en conformación en anchura ¿no? y usted si me dice me recomienda que usaba el inbreeding ¿no? bueno siempre siempre escucho eso siempre he sido yo partidario del inbreeding para poder conservar una raza ¿no? y nosotros lo aprendimos de un cubano que una vez llegó al chifa donde mi papá trabajaba y le dije pues este ¿cómo son acá los que? y los cruces antes eran abiertos antes la gente incluso en cañete no llevaba ni cuadernos ni siquiera o sea ahí en el cuaderno eran por las puras ahí ahí sacaban hermano con hermana y no pasaba nada ¿no? entonces muy pocos hacen inbreeding ¿no? para hacer un inbreeding hay que saber la procedencia de las demás porque tú no puedes inbreedingar a un gallo que recién lo tienes nuevo ¿no? porque no conoces las bondades de papá de la mamá de los abuelos de los bisabuelos entonces tú no sabes cómo puedes fijar eso que tiene ese animal ¿no? entonces para inbreedingar primero hay que conocer la línea hay que saber bastante de la línea y todos no aguantan inbreedaje tampoco hay líneas que no aguantan dos ciclos ¿no? en el primer ciclo sale bien y en el segundo ciclo lo vuelves a cerrar y ya salen los defectos porque así como en el inbreeding pues conservan las virtudes también potencian los defectos ¿no? entonces lo que se quiere es no tener defectos para que el animal se pueda emplear en la cancha de la mejor manera usted como saca normalmente los gallines vi que tenía un gallo y sus dos gallinitas solamente a veces lo hay gallos que fijan a la mano y hay gallos que los suelto con un padrillo con cuatro o cinco gallinas y después encierro las gallinas y las gallinas ponen un solo color de huevo y un solo tipo de huevo o sea una gallina por ejemplo este es el huevo de la trece de la última gallina esa gallina va a poner así toda su vida este es el color y la forma que va a poner entonces primero la tengo con el gallo la dejo que ponen ahí tres, cuatro huevos con el gallo y después retiro al gallo y las gallinas las encierro cada una en su sitio ponen un huevo y después empiezo yo a comparar los huevos y digo pues estos son todos de esta todos de u otra y los separo ¿no? simplemente que si no hiciera eso no me voy a dar cuenta quién es el papá sí sé pero la mamá no sabría pero como yo la separo entonces ya ya puedo después separar los huevos de las gallinas ¿no? este es un gallo hace un rato abrió y se viene este es un gallo que se cubó el año el antiguo pasado en Cañete ¿no? acá aquí están los huevos ahí se viene el gallo jajaja ya se viene corriendo ya se viene corriendo está revolcando hace un rato se vino pero como un toro se vino es un toro es un toro que es más grado después tenemos también chiqueras ¿es para sacar? sí para sacar estas son las que incuban o para que críen los poes que vienen de la incubación estos van a ser más corrales al fondo y ahí terminando maestro ya con nuestra última pregunta o recomendación que daría a los nuevos balleros ¿no? siempre es criar buenos siempre es criar buenos no hay no hay no hay otra no hay otra este no hay otra forma siempre hay que traer animales buenos y esta cuesta ¿no? ¿no? cuesta a veces llegar donde la persona ¿no? para que esa persona pues te brinde un buen animal el mayo no se no se mejora ¿para nada? nunca ¿no? y darle cariño hay bastante bastante amor a esto de acá ¿no? ¿pero hay algunos que inician de aquí y de acá ¿no? eso es eso nunca llega a nada la cosa es ir a los coliseos y buscar un pleito definido de algún criador que te guste y buscar a esa persona esos que te dicen no esto tiene de fulano con sultano con venganos es un zafarranco es un eso no nunca va a llegar a nada y ese zafarranco ahí sí tengo la línea de usted jajaja ¿te va a ir bien? no, sí yo es más hace un año adquirí una hija de glorioso claro por ejemplo este gallo defiende de él ¿no? este es un el gallo que más le he sacado este año tengo casi 50 hijos de él ¿no? le tengo mucho cariño a este gallo de acá no lo voy a jugar no lo voy a jugar este gallo tiene glorioso con los ingleses ¿no? porque lo suelo es el que le he sacado más siempre lo suelto este pisa la mano es manso es tranquilo tengo los hermanos y los hermanos bien balanceado bien hecho es uniforme de color a mí no me gustan los gallos que tengan muchos coloritos este es el color que más me gusta ¿usted tiene un giro plata? ¿tiene un giro? claro siempre ha tenido giro pero ahora cuando me fui un poco de oriental de asil han salido más ajisecos pero le he sacado a este bastante espero volver a mi cordel de giro que es este el gallo que me gusta a mí con esta conformación y con este pleito ¿este viene siendo un imbrido? si es un imbrido a la sangre de los ojos es puro de los ojos y con el puntazo de la leche de ese inglés de días que te dije yo que trabaja hace mucho sal por mamá es un vértigo el papá es machote que es el gallo de acá bueno esta fue la entrevista de hoy nuestra segunda edición maestro muchas gracias y cuando gusten cuando quieran esta es su casa Bruno yo me ofrezco a enseñarles a amarrar y cualquier tipo cualquier cosa bueno ya saben cómo editarme en mi página Roberto Juan Lambruchini que estoy ahí para servirlos a todos gracias más bien y ha sido un gusto tenernos aquí en el día de hoy muchas gracias gracias y he y ¡Suscríbete al canal!